perfecto a la primera ahora sí que te puedo hablar vale a ver es que si hago esto y no y no cuando los bloques me desconcentro vale por eso por eso pondré unas imágenes poniendo solo bloques en cámara rápida o ya veré lo que hago que en esta serie aunque ya lo dije en el capítulo número 1 que si lo has visto te lo dejo arriba para que lo veas le eche su pistazo después de ver éste a la mente o a lo que tú quieras si quieres ver a ese y luego éste eso ya te organizas utilice el creativo y ahora vas a hacer trampas no 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 lo que estoy queriendo decir es que lo vamos a utilizar en esta serie es decir vamos a mezclar dos series un mundo ideal ya que no la estoy haciendo la empecé otra vez y no la estoy haciendo la de que es la de cómo crear una ciudad desde cero y esta planeta minecraft vale las mezcló las dos porque así está el creativo y supervivencia ya vale y qué sentido tiene eso entiendo porque así hago construcciones que yo quiero y construcciones que tú quieras pero si hay apoyo pues lógicamente seguiré si no hay apoyo pues a tomar viendo la serie y lo hago yo por mi cuenta es decir lo haré como siempre lo he hecho hasta ahora pero sin tus sugerencias así que ya sabes apoya la serie el canal en general todo vale y si te gusta pues te puedes suscribir que es totalmente gratuito y activa la campana porque si no papá con el culete aunque youtube no notifique mucho porque yo a ver cuando hago lo de los estrenos vale lo de me he caído me he caído no ha pasado nada no ha pasado nada vuelvo para tomar piedra pues cuando hago los estrenos vale la notificación sale a media hora antes si no me equivoco vale y luego a los 15 minutos vuelve youtube a avisar que quiero decir con esto que cuando he hecho estrenos solo ha habido una persona y bueno dos incluyéndome a mí vale porque a mí me gusta ver mis vídeos así en directito me gusta me gusta qué pasa yo no soy la única que ve sus vídeos y le da like otra vez verás tú verás tú cómo va a acabar esto espérate come 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 pues esto vale si no la tienes activada ya puedes activar porque si no no te va a llegar nada de las notificaciones y aún así si la tienes activada poco te vaya sabes qué sabes qué a la sube a lo mejor no siempre pero si vas entrando al canal te irán llegando porque esto es que no te va a llegar nada de las notificaciones de los estrenos y los vídeos vale a lo mejor no siempre pero si vas entrando al canal te irán llegando porque esto no es y creo que ya lo dije en un vídeo antiguo pero no quiero volver a decir pues si es nuevo nueva y hace poco que estás aquí ya he hecho un arriba y todo vale pues que si tú no visitas mucho el canal vale ya sea el mío de cualquier otra persona tengo comprobado que si no visitas mucho un canal las notificaciones aunque tengas la campana activada no te van a llegar porque youtube interpreta que ese canal pues no te gusta es como diciendo vale estás suscrito tienes la campana activada pero no entras al canal entonces pues bueno pues interpretamos que no te gusta y así por qué pasa eso yo eso pregúntaselo a él vale que es el dueño de esta empresa de esta plataforma eso pregúntaselo a él a mí no me digas nada yo ya te aviso te ha avisado muchas veces que lo hagas si no me haces caso pues allá tú vale allá tú como el programa allá tú anda que no es antiguo el canal es el programa ese que lo veía ese programa de no me acuerdo ahora mucho de qué era pero creo que era un programa de cajas o que no sé no me acuerdo pero creo que era un concurso sobre cajas que quien habría tenido un premio más gordo que el otro no sé no me acuerdo solo debes pinchar ahí en el que dice suscribirse en ese hermoso botón y cambiar el color totalmente gratis para vos hasta me inventé una canción para llamar tu atención la canción